Iglesia Cristiana de Colombia Gloria a Dios, el fuego del Espíritu Santo Bueno, muy buenos días, el Señor les bendiga a todos en esta mañana Dios es muy bueno Y estamos muy contentos de tenerlos acá, cada uno de ustedes Abran su corazón, abran los ojos de su entendimiento Y llegó Pastor John, yo iba en este momento a hablar mal de ti Pero bueno, ya no pude, ya no pude Él estaba esperando este momento Bueno, gloria a Dios Bueno, estamos en un muy buen día Iba a decirles que Pastor John estaba predicando en una iglesia conectada con el ministerio Pero pues ya volvió Y volvió justo a tiempo cuando yo estaba acá Porque él dijo que si volvía antes él iba a predicar Entonces él calculó Pero bueno, eso lo hablamos después, ¿cierto? Entonces, como dijo el miércoles, mañana hablamos Solo retomando algunos apuntes de Pastor John Entonces, bueno, muy buenos días Dios es bueno El tiempo de la Santa Cena es un tiempo muy, muy especial Es un tiempo donde pues ya vimos, recordamos lo que Jesucristo hizo Y no, y eso nos pone en memoria de que un día vamos a hacerlo delante de él Es uno de los momentos más preciosos ver la fidelidad de Dios La misericordia de Dios Y la verdad, no tomamos a la ligera ese momento Y bueno, hoy tengo la oportunidad, el privilegio de enseñarles Y el nombre de la enseñanza es fiel en lo poco Y vamos a estar viendo por qué debemos de ser fiel en las cosas pequeñas Y vamos a orar Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra Gracias Señor porque tú alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor Y nos enseñas, Padre, lo que tú quieres que nosotros seamos enseñados Y aprendamos en esta mañana Gracias Señor por la revelación de tu palabra que nos transforma Y gracias Señor porque hoy vamos a salir de aquí reconociendo, Padre El don, el talento que tú has puesto en cada uno de nosotros Bendecimos esta palabra en el nombre de Jesús Amén Y bueno, vamos entonces a hablar de la fidelidad De ser fiel en lo poco Porque todo empieza en las cosas pequeñas Todo empieza cuando tú eres fiel ahí donde Con el talento que Dios te ha puesto Todo empieza ahí donde tú estás Donde Dios te ha colocado Fiel en esas cosas Fiel ahí donde Dios te puso Tal vez Dios te ha puesto, no sé si eres nuevo en la iglesia Estás en el proceso de la carrera de fe Dios te ha puesto allí en algún lugar, en algún proceso Tú dices no, pero yo quiero es, no sé, servir en otra área Pero yo solo te animo que debemos de aprender a ser fieles En las cosas pequeñas Fieles ahí donde Dios nos ha colocado Sé fiel, haz tu mejor trabajo Dale todo a Dios allí donde Dios te ha colocado Da como si fuera el lugar donde tú quieres estar Amén Así es como todos empezamos Nadie empezó con todas las cosas O sea, o donde tal vez Algunas veces vemos personas que tú dices Ah, yo quisiera estar donde ellos están No, es que miren dónde están ellos Miren dónde están Miren dónde el lugar que ocupan ahora Vean hasta dónde han llegado Pero muchas veces O a veces tenemos la idea No, claro, es que ellos pueden decir eso Porque vean dónde están Pero yo quiero animarlos en esta mañana a entender Que no todas las personas que tal vez ahora Tú las ves dando fruto O con cosas grandes Empezaron donde están Todos hemos tenido un proceso Hemos empezado siendo fieles en las cosas pequeñas Y es ahí donde Dios se da cuenta Si puede confiar en nosotros para otras cosas Es allí donde Dios se da cuenta Y dice aquí en Lucas 16, 10 Dice el que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto También en lo más es injusto Pero miren lo que dice la palabra Dice que tú eres fiel aún en las cosas pequeñas Dios, tú no puedes llegar a ser fiel en algo mayor Si antes no has sido fiel Con los talentos que Dios te ha puesto Usando lo que Dios te ha dado Usando ese talento, ese don allí donde tú estás Y dice en la medida que decidas honrar a Dios Con tu vida, con tu trabajo Con tus decisiones y con las acciones Será desatada la bendición mayor en tu vida Si tú aprendes a ser fiel en tu trabajo En las decisiones, en donde tú estás En este momento, en tus acciones Tú vas a desatar mayor bendición en tu vida Porque Dios ve la disposición de tu corazón Dios ve donde tú estás con lo que tú tienes No seamos como ese hombre que recibió los talentos Y el que tuvo los cinco talentos El que tuvo los otros talentos Pero el que tuvo el un talento, ¿qué hizo? Nada Claro, porque como era uno No era el de cinco No era el otro Si no era el uno Entonces no, eso no es nada O sea, yo no puedo No, hasta que yo llegue a servir donde yo quiero O hasta donde yo esté en ese otro lugar O en esa otra posición Entonces Señor No Dios ve las cosas más pequeñas Y Él quiere que nosotros seamos fieles allí En donde Dios nos ha puesto Y hay un lugar en Estados Unidos Un geyser Que es un hueco Que saca agua Que expulsa agua cada 30 minutos Cada año Cada década Cada vez Expulsa agua Y lo llaman el viejo fiel Porque siempre ha hecho su función Siempre ha sido fiel haciendo su función Ese hueco existe para algo Y Él ha sido fiel Haciendo esa función Preparándose para lo que fue llamado a hacer Ahí está, siendo fiel Hace algunos años estuvimos En el desierto de Arizona Y estábamos predicando por ahí Pero hicimos un tour ahí en la parte del desierto Y fuimos a uno de esos pueblos Que ya no me acuerdo Un pueblo indígena ya desaparecido Calico No, no era buena Era cerca de Calico Pero bueno Calico Y tenía Entonces Una de las cosas que vimos en el tour Que siempre me impactó En el desierto Ustedes saben Hace calor O sea, hace calor Necesitas aire Y ahí en ese desierto Habían unos huecos Y esos huecos Estaban allí Para sacar aire frío Impresionante O sea, siempre me llamó la atención Porque Pues cómo consigues tu aire acondicionado En un desierto Sin tener Pues en ese entonces Pero los huecos tenían una función Y tú dices Pero eso es un hueco Literal Era un hueco Pero tenía una función Y yo te digo Así como ese viejo fiel Ojalá que cada Que nosotros cuando lleguemos A ser viejos Alguien nos recuerde Por la vieja fiel Y el viejo fiel Alguien diga Es que vea ese viejo Fue fiel Vea esa vieja Fue fiel Siempre hizo Lo que se fueron Llamados a hacer Siempre logró hacer Las cosas que se le pidieron Fue fiel Pudo Se pudo Depender Pudimos depender de ellos Fueron confiables Fueron dignos de confianza Y la verdad Eso es lo que nosotros esperamos Que no solamente Los hombres digan Que fuimos fieles Sino que Dios un día diga Tú fuiste fiel Yo deseo ese día Cuando lleguemos A la presencia del Señor Y me diga Albert lo poco fuiste fiel Te pondré en lo mucho Te voy a dar en lo mucho Entra a la presencia Del Señor Y haya fiesta Y nos regocijemos Porque fuimos fieles Con el talento Que Dios nos dio Fuimos fieles Con lo que Dios Puso en nuestras manos Y si nosotros Somos fieles En las cosas pequeñas Dios nos va a colocar En las cosas grandes Esa es la promesa Que tenemos Él nos va a bendecir En las cosas más grandes Él nos va a poner En otros lugares Aún cuando ni siquiera Lo pensemos Pero necesitamos Aprender a ser fieles Donde ahora estamos Yo recuerdo Hace algunos años De pronto aquí Yo sé que hay algunos Nuevos Varios nuevos En la iglesia Pero nosotros No empezamos acá Nosotros ni siquiera Teníamos idea Que íbamos a empezar O sea que algún día Que algún día Estando todavía En Guatemala El Señor dijera Ah no es que van a estar En la 127 En un gran edificio De no sé cuántos pisos Y no Pero saben Que estábamos haciendo En Guatemala En ese entonces Ayudando a construir Una iglesia Y aunque no lo crean Nosotros echamos Pala Y ahí estábamos Abriendo los huecos Para que metieran allá Todo lo que le tenían Que meter Para construir el templo Y nosotros Nunca estando allá Metiendo pala Sudándola O sea Deshidratándonos Y todo Nunca estábamos pensando Vea dónde nos tiene el Señor Pero si yo lo que quiero Es predicar Yo lo que quiero Es estar parada En el púlpito De la 127 Allá Hablando No sabes Pero supimos ser fieles Yo recuerdo A Pastor John Llevando El carrito Con piedra Para rellenar Allá huecos Si o no Abriendo los huecos Y tú dices No claro Es que como ellos Tienen la plata No sabes Que nosotros No empezamos Ni siquiera Con plata Empezamos creyéndole A Dios Siendo fieles En lo poco Pintando paredes Si Pintamos paredes Como No sé Alguna vez Por ahí Había una foto Dice que yo echando Allá pintura Pero ahí es donde Empieza la fidelidad De Dios Ahí es donde Dios nos conoce Ahí es donde Dios nos puede usar Ahí es donde Dios puede decir Ay saben qué Puedo confiar en este Par de De señores Para hacer algo mayor Porque son fieles En lo poco Aún recuerdo A Pastor John Arreglando Carros Así Arreglando Carros Yo sí Una vez Que lo fui a buscar Para alguna cosa O sea Eso era trabajo Tranquilos A punto Puro trabajo Allí Él estaba debajo De una de las camionetas Del ministerio Dice que arreglando Yo siempre Siempre me he preguntado Qué estaba haciendo Debajo de la camioneta Porque la verdad No tengo ni idea Qué estaría haciendo Y sale de un carrito Allá como Hola Y yo ¿De qué está haciendo? Bueno, bueno Igual Igual Gracias a Dios Esas camionetas Trabajaron Pero fieles en lo poco Fieles en lo poco Allí No un ministerio No un llamado No una iglesia Fieles en lo poco Llamados a ser fieles Con lo que Dios Nos había dado Ayudamos en ministerio infantil Y no enseñando Haciendo el juguito Para los niños Yo recuerdo Haciendo Yo hacía títeres También hice títeres No sé cómo saldrían Los niños se divirtieron Pero siendo fieles En lo poco Y es ahí donde Dios Puede ponernos En las mayores cosas Cuando tú eres fiel En donde Dios Te ha puesto Y yo quiero animarlos En esta mañana Que donde sea Donde Dios Te haya colocado En esta iglesia Hazlo bien Hazlo como que fuera O sea El mejor trabajo El mejor La mejor posición Tal vez tú no Tú todavía no te sientes allí Pero hazlo bien Sé fiel Porque mira Tal vez nadie más Te está viendo Pero Dios Si nos está viendo Es imposible pensar Que tú puedes hacer Las cosas sin que Dios Te vea Sí, Dios te ve Dios ve tus acciones Dios ve tu corazón Dios ve donde tú estás Dios ve todo lo que haces Dios ve y lleva cuentas De hecho te digo Si tú trabajas O ayudas en el ministerio infantil Yo sí digo Que por cuidar A esos muchachitos Lindos Gritones Y bueno Y todo lo demás Tú vas a recibir Una recompensa Tú no sabes Tú no sabes si tú estás allá Ayudando al próximo Predicador Predicador Evangelista A todo A alguien que enseñe La palabra Alguien que alcance Su generación Tú no sabes Lo que está pasando Pero Dios Si está viendo Tu fidelidad Él si está viendo Que cada domingo Te levantas Preparas tu lección Estudias Mejor dicho Te bañas Los servidores Se bañan Se arreglan Vienen temprano Se ponen la sonrisa En su cara Vienen a servir Ahí así sea Cuidando los carros Dios ve la fidelidad En esas cosas Y yo te digo algo Se lo dije Al primer servicio Si tú cuidas bien Los carros Si tú cuidas bien Los carros No te sorprendas Si tú tienes un carro Porque Dios ve La fidelidad De tu corazón Dios ve Nuestra fidelidad Ahí donde nosotros Estamos Dios puede promoverte Dice una encuesta O Dice que las personas Hoy en día Se mantienen En un trabajo Únicamente Cinco años En promedio Tienen un matrimonio En promedio De ocho años Personas no fieles Tienen carros En un promedio De siete años Tienen amigos Por alrededor De siete años El pastor promedio Va a pasar Cinco años En la misma iglesia El asistente Promedio Del pastor Gasta tres años En una iglesia El que hace Una dieta Se compromete O en promedio Dura cinco semanas Y ahí si no voy A entrar en detalle Pero Esos son Las estadísticas Pero nosotros Debemos de ser Personas confiables ¿Cuántos conocen El velcro? El velcro Ese que se pega Pero después De un tiempo Deja de funcionar Ya pierde Ese adhesivo Que tiene Y se desconecta No es fiel Para siempre Y nosotros Como seres humanos Como hijos de Dios No podemos compararnos A un velcro Que sirvamos Para un tiempo Pero después Se nos acabe Esa conexión Que alguna vez Estuvo allí Que dejemos Nuestra fidelidad Que dejemos Ese principio Que seamos Que seamos fieles A corto plazo Dios quiere Que seamos fieles Hasta que Él venga O hasta que Nos vayamos con Él La fidelidad No se mide Solo por algunas Situaciones en nuestra vida La fidelidad Se mide En una persona Por siempre O sea Es tu palabra Es tu Es ser radical Es ser firme En la decisión Que tú has tomado Para ser fiel En la tarea Que Dios te ha puesto Hace Cuando yo trabajaba En el ministerio Donde nos conocimos Con Pastor John Yo entré allí Y les voy a contar Bueno ¿Quieren que les cuente? Sí, yo sé Sí, yo sé Ahí donde nos conocimos Con su pastor Entonces Bueno Estábamos allí Y yo recuerdo Que yo entré allí A practicar mi inglés Y esa fue mi intención Estuve allí Yo dije Antes de que empiece La universidad Voy a entrar allí Voy a practicar mi inglés Un mesecito largo Y ya Y luego ya Bueno Me dedico a los estudios Y resulta Que en ese mes Yo tenía que presentar Un examen Para la universidad Y yo dije O sea Yo era muy penosa En ese entonces Y yo dije Dios mío ¿Qué hago? Acabo de empezar Llevaba como dos semanas Y me toca pedirles Un permiso Y yo estaba Yo no sabía Porque yo trabajaba Con un mexicano Y mi jefe Era un mexicano Que era de miedo Entonces yo dije Y ahora ¿Yo qué hago? ¿Cómo les pido el permiso? En fin Fui con una de las asistentes Le dije Mire Necesito pedirle permiso No sé qué Y me dijo Claro Ve Y bueno Al poco tiempo Me ofrecieron el empleo Y me dijo Nosotros hemos estado Buscando una persona Como tú Y yo le dije ¿Por qué? Porque aquí han pasado Personas que han venido Han estado O sea Han pasado Sus prácticas Sus horas allí Y cuando ya no quieren venir Ya no vuelven Y nunca dicen Si van o no O no a volver Pero tú has sido La primera Que ha pedido Un permiso Aún cuando no recibes Un sueldo Para hacer algo Y me quedé trabajando Y luego Les empecé a hacer el café Yo no hacía más Yo hacía el café También lo hice Que al pastor Ahora le gusta el tinto ¿Cierto? Buena, buena Era todo lo que yo hacía Yo decía Hello How are you? Él dice Él dice Que el día que me fue a conocer Yo le sonreí Es que hay que hacer el trabajo Hay que hacerlo bien O sea No se hace a medias O sea Hay que hacer bien El trabajito Entonces yo le sonreí Él dice que yo le sonreí Le dije Hola Y bueno No sé qué más Y bueno Lo demás es historia Entonces Pero yo te digo Necesitas ser fiel Donde Dios te pone Fiel en las cosas pequeñas O sea Era ahí haciendo cafecito Era ahí O sea Atendiendo Contestando llamadas No era más No era Uy La pastora Alba Rómik No Ni siquiera Rómik yo Sí Sí O sea Y mira el trabajito Que tiene No ¿Sabes? Ni siquiera pensé En tantas cosas Solo pensaba En ser fiel Solo pensé En ser firme Solo pensé En hacer un buen trabajo Solo pensé En que mi Mi persona O sea Mi persona Mi personalidad Hablara mejor De lo que tal vez No sé Otras cosas Pudieran hablar de mí Sino yo quería ser fiel Yo quería mostrar Mi fidelidad Y Dios Recompensa Esa fidelidad Dios recompensa Trabajamos en ese ministerio Apoyamos Ayudamos Y no sabíamos tal vez Porque lo estábamos haciendo Ahí estábamos Llamados a hacerlo Dimos lo mejor de nosotros Y Dios nos ha recompensado Nosotros no empezamos Aquí en la 127 Tampoco Ha sido un proceso Pero Dios Ha sido fiel Dios ha visto Nuestra fidelidad Y te digo ¿Por qué te lo digo? Porque si paga Y paga muy bien Nuestro Dios Que es un Dios fiel Cuando ve tu fidelidad Donde tú estás Por eso te digo En esta mañana Donde Dios te coloque Hazlo mejor Da tu mejor Hazlo al 100% Alguien dijo No es que a los voluntarios No se les puede exigir Si se les puede exigir Yo fui voluntaria Y no porque fui voluntaria Yo dije Ah no Entonces no voy No Yo tomé mi trabajo Como que hubiera sido Un trabajo pago Como que hubiera sido El mejor trabajo Que me había conseguido Y lo hice también Gracias a Dios Para la gloria de Dios Por eso yo defiendo Yo defiendo Cuando O yo si defiendo Cuando digo Que los voluntarios No es que son voluntarios No se les exigen No Si tú has venido A un lugar Y tú te has dispuesto Y tú has dicho Quiero ayudar Tu palabra Debe de hablar mayor Que cualquier otra cosa Si se les puede exigir Pero bueno Debes de ser fiel En las cosas pequeñas Las cosas pequeñas Son importantes para Dios Para ponerte en lugares altos Para darte mayor bendición Los lugares allí Podemos ver el ejemplo De Neemías Este año he estado estudiando Mucho acerca de Neemías Me encanta Neemías Pero miren Para él dice La palabra Que fue el que construyó Las murallas de Jerusalén Él las construyó Él fue el que Dios escogió Para construirlas Después de que el pueblo Pues había estado disperso Bueno ahí pueden leer Todo lo que pasó con él Pero ustedes saben Que Neemías No fue el que Dios dijo Llámeme a Neemías Y él es el que O sea Desde siempre Neemías Fue el que iba a construir Las murallas No saben dónde estaba Neemías Cuando Dios habló a su corazón Él era el copero Del rey Argerges Él estaba ahí Como el copero ¿Y saben cuál era La función del copero? Probar la comida del rey Porque en ese entonces Los reyes tenían Muchos enemigos Y querían matar A los reyes Entonces la función De él era probar Toda la comida Que pasara Antes de que pasara El rey Miren dónde estaba Neemías Mira qué función Tan bonita Probando la copa del rey O sea Elegante El puesto O sea Cualquier cosa Allá estaba él Cualquier cosa O sea Le metían veneno al rey Y el que sufría Las consecuencias Era Neemías No era el gran trabajo ¡Wow! Pero sí La verdad Sí era el gran trabajo Porque sólo una persona De confianza Y responsable Podía tener ese cargo Tal vez no era Lo más llamativo Pero él fue fiel allí Y ahí donde él estaba Sirviéndole al rey Ahí donde Dice que cuando él Se presentó al rey El mismo halló Gracia Delante del rey El mismo rey Le dio favor a Neemías El mismo rey Le dijo Ve y haz Y pon Y llévate Y entrega Y lo que necesites Ahí está para tu pueblo Porque cuando tú eres fiel Donde tú estás Encuentras el favor De Dios Cuando tú eres fiel Donde Dios te ha puesto Tú vas a encontrar El favor de él Tú vas a encontrar Todo lo que necesitas Él te va a decir ¿Qué más necesitas? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Qué más quieres? Esa era la responsabilidad En las cosas pequeñas Aún dice que Rebeca ¿Cuántos recuerdan a Rebeca? Que le dio el agua A los camellos Rebeca tuvo que haber sido fiel Para poder entrar A la familia patriarcal De Abraham De Isaac De Jacob Ella tuvo que estar allá Allá siendo fiel Ella no preguntó ¿Tú de dónde vienes? Yo como ¿Por qué voy a sacar el agua? A ver jovencitas Yo les digo algo Si quieres casarte Con alguien de la realeza Empieza a formarte Empieza a aprender Las cosas básicas Que una mujer Tiene que aprender En su casa Empieza a ser Un ama de casa Empieza a aprender A cocinar Empieza a aprender Aún A cómo liderar Porque como yo Como mi mamá Me decía Y eso me lo decía Y a uno Si no sabe Cómo mandar Ni siquiera Le puedes ir a la empleada Cómo hacer las cosas Pero tú tienes que aprender Ella empezó sacando Cuántos cántaros Cuántas olladas de agua Cuánto le tocó Pero ella no tuvo Una actitud De orgullo Y dijo Es que claro Lo voy a hacer Para que me promuevan No Ahí donde ella estaba puesta Ahí ella fue fiel Ahí sacó el agua Y la agua Y la sacó Y le dio Y gracias a su fidelidad En lo poco Ella encontró la gracia Delante de Dios Ruth ¿Cuántos recuerdan a Ruth? Una mujer muy humilde En mi parecer Una mujer Que fue a recoger Las sobras De lo que recogía Los que estaban cegando Ella recogía De las sobras Porque ella no desamparó A su suegra Ella estaba recogiendo Para su suegra Ella no solamente Estaba pensando en ella Ella recogió Recogió Y ella lo hizo Con todo el amor Ella no estaba pensando De aquí voy a entrar Voy a entrar A la familia De mi redentor No Ella solamente fue fiel Amó a su suegra Eso estoy hablando Por mí No carito Me ama Amén Pero ella Amó a su suegra Que recogió Que recogió De las De lo que estaba cayendo Lo recogió Y estaba ya Siendo fiel Y halló gracia Delante de Dios Ella no fue La mujer de vos Antes Ella no fue La gran No ella fue Ruth La mujer fiel Donde Dios La había colocado Recogiendo los granitos Lo que estaba sobrando Y halló tanta gracia Que el mismo Vos le dijo Saben que Déjenle Déjenle Yo te estoy Yo te voy a decir algo Si tú eres fiel Donde Dios Te ha colocado O sea Recogiendo las sillas Lavando los baños Dios va a decir Miren Mande ángeles Mándele bendición Abran puertas Denle la bendición Que necesita Que haya abundancia En su casa Que su familia No tenga escasez Que puedan obtener La bendición Que han estado creyendo Porque Dios Si se fija Lo que estamos haciendo Ahí en esas cosas Pequeñas Dios si ve Nuestra fidelidad Dios si ve El corazón Nuestro En esas cosas José Una de las historias Que me encanta Es la de José Ahí lo metieron A la cárcel La mujer Obviamente Lo difamó Dijo cosas de él Terminó en la cárcel Allí Todo ¿Saben qué? Que hubiera hecho Uno de nosotros ¿Sí ve? Por esa vieja Chismosa Vea si ves Yo sabía Que no tenía Que irme a meter Pero esa vieja No él nunca Dijo nada Y dice que Todo lo que él Hacía en la cárcel Prosperaba Ahí En la cárcel Yo no sé Tal vez No sé si han salido No sé De alguna situación Difícil Pero ahí En la situación Donde tú estás O en la situación Donde has estado Si tú eres fiel Allí Arreglando Organizando Limpiando Mejor dicho Haciendo lo mejor De tu área de trabajo Tal vez no es El trabajo Que tú quieres En este momento Pero tú eres fiel Lo organizas Lo administras Dios va a promoverte Dios va a bendecirte Él lo hizo Y eso Miren La fidelidad De José Ahí en la cárcel No en el puesto José No era Él dijo Yo lo que quería Era ser el vicepresidente Aquí de Egipto Yo lo que quería Era esta posición No Pero su fidelidad En las cosas pequeñas Lo llevó Al lugar Donde él Quería estar El lugar Donde Dios Lo puso Las cosas pequeñas No pensemos No que cuando yo Tenga tal cosa Seré fiel Algunos Algunos solteros Dicen No pues cuando Yo ahorita De joven Pues me doy Mis saliditas Cuando me case Entonces seré fiel No Tú empiezas A ser fiel Ahora Tú empiezas A ser una persona Honesta Ahora Tú empiezas A ser una persona Honrada Ahora No esperes A ese día Tú lo haces Ahora No Tu fidelidad Comienza Cuando eres soltero Ahora es el tiempo En las cosas pequeñas Porque yo les digo Algo Solteros Tal vez tú dices No pero yo no estoy casado Yo no estoy casada El día que me case Voy a ser entonces La persona No es que de alguna forma Si estamos casados Con Jesús Y a él le debemos Respeto A él le debemos Esa fidelidad A él le debemos Estar bien Así que debemos De prepararnos ya Alguna persona dice No pero yo voy a ser fiel Cuando tenga el empleo De mis sueños Cuando tenga el mejor empleo No yo te digo Si tú tienes un trabajo Trabaja en tu empleo Como si fuera El empleo De tus sueños Ahora mismo Donde tú estás Tal vez no has llegado Al lugar donde quieres estar Pero donde Dios te ha puesto Donde tú estás trabajando Hazlo mejor Tú dices Tal vez este no es Todo lo que quiero Tal vez yo no quiero No sé Bueno no sé Hacer cualquier cosa Que no te guste No quieras Pero donde Dios te ha puesto Pero donde Dios te ha puesto Aprecia el trabajo Que tienes Trabaja bien Hazlo bien Porque ahí donde estás Siendo fiel Siendo juicioso Limpiando Organizando Cumpliendo Llegando temprano En tu trabajo Ahí donde tú estás Escúchame Dios va a promoverte Porque tal vez Porque tal vez tú dices No espero Yo voy a ser fiel En lo poco Yo voy a ser expectante En lo poco Yo voy a estar allí Animado en lo poco Y un día Llegarás al empleo De tus sueños Trata lo que Dios Te ha dado Y una cosa acá De pronto Para los que están En arriendo Trata ese apartamento Como si fuera Tu propio Trátalo Yo no entiendo Es algo que yo no entiendo Yo no entiendo Cómo tú arriendas Un lugar Donde tú mismo vives Y lo tratas Como dicen A las patadas Oye yo he escuchado Gente que sale De los apartamentos Que arriendan Y se llevan Los inodoros Uy Yo no sé Pero yo sí he escuchado Se salen Con los lavamanos Con los inodoros Yo digo Pero que locura Si ese lugar Donde Dios Te ha permitido Vivir Tal vez no es La casa De los sueños El apartamento De los sueños Cuídalo Como si fuera Tu propio Si tú eres fiel Con lo que no es tuyo Dios va a darte Tu propio apartamento Dios va a bendecirte Pero tienes que tener Esa actitud De cuidar De ser fiel Con donde tú estás Y si tú cuidas Los carros Sé fiel Donde tú estás Si tal vez No tienes un carro O no cuidas los carros Pero tal vez tienes Una bicicleta Cuida tu bicicleta Como Cuídala Como si fuera Un carro último modelo Cuídala Después el Señor Te dará una moto Pero te va a dar algo Pero es un proceso De ser fieles Con lo que Dios Nos ha dado Estas cosas Son importantes Para Dios Todo Aun cuando sea pequeño Aun en una En un equipo De fútbol Tú sabes que Cualquier posición Tiene que tener Tiene que tener Un entrenamiento Todas las posiciones Son importantes Hasta los que están En la banca Son importantes Tal vez tú dices No pero es que a mí Yo entreno Y entreno Y ahí Me tienen en la banca No es que yo hago Y ese Nesticor No me promueve A otra cosa Ese Nesticor No me ayuda Que yo entre A otro puesto Pero yo te digo algo Aun los de la banca Aun entrenando Un día Van a salir al campo Porque tú no sabes Qué es lo que va a pasar allá Aun ahí sentados Son muy importantes Para ese equipo Porque tú no sabes Si alguien se puede allá No sé Lastimar Fracturar Lo que sea Entonces necesitamos Tener Cuidar esa fidelidad En las cosas pequeñas La fidelidad Atrae el favor de Dios Lo atrae Es algo Atrae el propósito de Dios Atrae lo mejor de Dios Atrae Atrae todas esas cosas Debemos de ser fieles En las cosas Donde Dios nos ha puesto Guardando nuestro corazón Siendo humildes Allí donde Dios Tal vez no tienes Todo lo que quieres Pero aprecia lo que tienes Yo recuerdo cuando Cuando empezamos Pues ya después de casados Como misioneros Pues no teníamos Mucha, mucha, mucha plata Pero saben algo Que yo siempre aprecié Era que cuando Los misioneros Salían del país Nos dejaban regalada La ropa Y yo nunca tuve problema En ponerme la ropa usada Además porque decía Uy es ropa americana Entonces yo no tenía Problema Y la verdad yo dije Gloria a Dios O sea igual Se lava y listo Y bueno Y ya Y listo Yo nunca tuve problema Con eso la verdad Y bueno una vez Una vez quise tener La misma intención De poder bendecir Alguien más Con mi ropa Y la verdad Me gané un problema Eso nunca se me olvida Me gané un problema Pero yo te digo algo Sé fiel Lo que Dios te da Nunca menosprecies Tal vez Tal vez no tienes ropa Y alguien te bendice Dale gracias a Dios Eso no quiere decir Créame No quiere decir Que siempre te vas a poner La ropa usada No Pero Dios Ve tu corazón Y ve la fidelidad Que tú tienes En las cosas pequeñas Y se lo estoy contando Porque Dios Somos testimonio De que Dios Es un Dios fiel De que la fidelidad En las cosas pequeñas Te lleva siempre A cosas mayores Porque Dios Si tiene sus ojos Puestos en nosotros Y un gran ejemplo Es David Es aquí David Y voy a leerles aquí La historia Bueno ya conocen La historia de David Pero miren la historia De David Es bien bien interesante Y dice aquí En primera de Samuel 16 Versículo 17 Dice Saúl respondió A sus criados Buscadme ahora pues Alguno que toque bien Y tráedmelo Entonces uno de los criados Respondió He visto a un hijo De Isaí de Belén Que sabe tocar Es valiente Vigoroso Hombre de guerra Prudente en sus palabras Hermoso Y Jehová Está con él Entonces Saúl Envió mensajeros A Isaí diciendo Envíame a David Tu hijo El que está Con las Ovejas ¿Dónde estaba David? ¿Dónde encontraron A David? Es que yo te digo Es mejor estar En el lugar Donde están las ovejas Que allá Perdiendo el tiempo Es mejor estar En la iglesia Haciendo las cosas De Dios Tal vez No son tan emocionantes Pero ahí Dios te va a encontrar Y le dijo Mira Le dijo Dice David Que está con las ovejas Y saben que Dice que Él Mientras él cuidaba Las ovejas Él practicaba Seguramente Tocaba el arpa Y tocaba Lo que tenía que tocar Y allá Y él no estaba Ya quejándose Claro A mí me toca Venir Los domingos En la mañana A las siete De la mañana A tocar la guitarra No, claro Como a mí me toca Madrugar Para venir A cuidar los carros No, pues es que A mí me toca No, él estaba Practicando Él no sabía Ahí en la práctica O sea Lo que Dios Le estaba preparando Practicando el instrumento Pero Dios Pero Dios Le estaba preparando Un futuro Dios Lo estaba Viendo Y yo te digo Mujeres Solteras Búscate un David Alguien que esté Ocupado Alguien que sea Guapo y hermoso También Porque eso También cuenta ¿No? Porque ahí dice La palabra Que era guapo Era Bien Hermoso Sí, porque Tampoco Tampoco mucha fe Hay que Hay que ver algo Bueno, bueno, bueno Entonces dice Dice Alguien que ama a Dios Tú te quieres casar Con alguien que ame a Dios Guapo Que tenga trabajo Él no estaba desempleado Él no estaba ya Él estaba ocupado Y es que es mejor Buscarse a alguien Que esté ocupado Haciendo al guito No haya solo Los caribonitas No, no, no Hay que buscar Alguien que esté ocupado Entonces No está Mira A veces pensamos De David El que mató al Goliat Aquel hombre que mató Que mató al Goliat No, él estaba allí En el campo Y cuando vino Samuel A buscar al próximo Al que iba a ser el rey Todos los Todos los hijos Pasaron David no estaba Porque él estaba Pastoreando Porque él estaba Ocupado Él estaba siendo fiel Él seguramente Estaba haciendo Lo que nadie más Quería hacer Pero ahí En ese lugar Donde tú dices No, es que claro A mí me pusieron acá Porque seguramente Nadie quiere hacer esto Ahí en ese lugar Si tú te mantienes fiel Dios te va a encontrar Dios te va a promover Dios te va a dar Esa bendición En tu vida Y dice El Señor Dice Samuel encuentra a David Pero él estaba ocupado Pastoreando Las ovejas En otras palabras Él estaba ocupado En las cosas de Dios Él estaba haciendo algo Él estaba Alistándose Todas las semanas Donde ayudo ¿Qué hago? ¿Cómo puedo servir En mi iglesia? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo un talento ¿Cómo lo puedo poner Al servicio de Dios? No es que mi talento Es que mi talento Es, no sé Tal vez tú eres Un experto En lavar baños De hecho Tony Cook Ustedes han visto El libro En busca de Timoteo Él dice allá Que él pensó Cuando llegó a Rema Que iba Que mejor dicho Ah, Tony Cook Lo iban a poner allá A predicar Desde el día que llegó Y resulta que El día que llegó Lo pusieron a lavar baños Y muchos Hemos lavado baños Porque yo creo Que el mejor ministerio Está ahí Amén Así que pueden hacer Ahí en este corto Toma nota De quienes podrían Allí Ayudarnos No, no pastora No, no, no Yo estoy llamada Al púlpito No, no, no Tal vez necesitas Empezar en los baños Además eso sí Que te doblega El orgullo Amén Créame Te doblega El orgullo Entonces Samuel 17, 28 Dice Entonces Bueno La historia rápida acá David El papá Le mandó a David A mandarle A llevarles comida A los hermanos Porque era la costumbre De que las familias Llevaran la comida A los que estaban En el ejército Peleando contra los filisteos Y aquí en el versículo 28 Primera de Samuel 17, 28 Dice Al oírlo hablar así Con aquellos hombres Elías, su hermano mayor Se encendió en ira Contra David Y le dijo Para que has descendido acá A quien has dejado A quien has dejado Aquellas pocas ovejas En el desierto Yo conozco tu soberbia Y la malicia De tu corazón Has venido Para ver la batalla Y saben David solo estaba cumpliendo Una orden de su papá Él estaba siendo obediente Él llegó allá A llevarles El alimento Y yo te digo Cuando tú estás siendo fiel Y esto es para motivar A muchos Van a venir personas Que te critiquen Van a venir Aún hermanos Familiares Amigos A menospreciar Tu fidelidad Pero antes De que David Pudiera gobernar Un país Tuvo que dirigir Tuvo que cuidar Unas pocas ovejas Antes de tener Familia e hijos Él tuvo que saber Cuidar algunas ovejas Cuidarlas allí Y ahí mismo En ese lugar Consiguió el favor de Dios Él le trajo Dice el almuerzo A sus hermanos En el versículo 17 Dice Y dijo Isaías A David Su hijo Toma ahora Para tus hermanos Una hefa De este grano Y esos 10 panes Llévalo pronto Al campamento A sus hermanos Estos 10 quesos de leche Los llevarás Al jefe de los mil Fíjate si tus hermanos Están bien Y trae algo De ellos Como prenda Les recuerdo Que las provisiones A los soldados Se las llevaba La familia Y cada semana Tocaba hacer un recorrido De por lo menos 25 kilómetros O sea Tú sabes Si tú vas Con 25 kilómetros Bueno digamos Que esto era El surrón Eso sí Yo lo tengo acá No era queso Fines Pero bueno El queso De ellos Es como un queso No Como una cuajada Más o menos Un poquito más suave Entonces Para que él pudiera Llevar esa comida ¿Cuántos saben Que tú entras por los ojos? ¿Cuántos saben Que tú tienes que llevar La comida agradable Al ojo Y si no Bácala Y que está Una cuajada Toda esparramada Ahí Entonces él tenía que ir 25 kilómetros Él no iba ahí Él no estaba Allá jugando Con el queso Él no estaba A ver Juguemos fútbol Él no estaba Quejándose Claro Como es para esos Mis hermanos Él no estaba Él tenía Él tuvo Mucho cuidado De que sus Perecitas de pan Y su queso Llegaran bien A su destino Era el queso Era el pastorcito Era aquella persona Tal vez insignificante Que sus hermanos Menospreciaran Era aquel Que hablaron mal De él Era aquel Que no tenía Mejor dicho Mayor cosa Sino Era el pastorcito Era el que estaba Cuidando Era ahí Él es El chiquitico Él es Que venía A chismosear Según los otros Pero no menospreció Lo que le habían Puesto a hacer Y él con mucho cuidado Por 25 kilómetros Se fue con el queso Hasta llevárselo A sus hermanos Yo te digo No sé que Dios Ha colocado en tus manos No sé que llamado Dios te ha dado No sé que don Dios Te ha dado No sé que Dios Esté llamando a hacer Tal vez no estás No has llegado allá Pero mientras llegas Trata lo que Dios Te ha dado Con mucho cuidado Llévalo Como si fuera Un trozo de oro Puro Como algo valioso Porque ahí donde tú Estés llevando el queso Y llevando los panes Dios te va a encontrar Ahí donde tú Estés siendo fiel Llevándole no sé El vaso de agua La galleta A los niños Llevándole el cafecito El chocolate A los servidores Ahí donde tú Estás cuidando Los carros Ahí donde tú Estás arreglando Las sillas Ahí donde tú Estés dándole Una sonrisa A los que vienen Donde tú Estés Dios te va a encontrar Y Dios Te va a proveer Y te va a promover Para cosas mayores Pero tienes que cuidar Lo que Dios Ha puesto en tus manos Cuida lo que Dios Te ha dado Sé fiel Con lo que Dios Te ha puesto Trátalo con mucho Con mucho cuidado Yo ni siquiera Abrí el queso Porque se me daña Porque el queso Es delicado Imagínense Todo ese tiempo ¿Cuántos saben Que el queso Después de un tiempo Tal vez hasta Olía maluco? O sea Él tenía que cuidarlo Del viento Y con esos hermanitos Que tenía Él tenía que tener Mucho cuidado Tenía que llevarlo Con mucho cuidado Tu fidelidad Comienza Hoy Trata de ser Una persona fiel No una persona famosa No importa Si la gente No te reconoce Él sí te reconoce No busques El reino Busca Perdón Busca el reino No la reputación Busca ser visto Por Dios Y no Y no Y no busques Solamente ser visto Por los hombres Aunque yo sé que Si tú haces Un buen trabajo Obviamente los hombres Se van a dar cuenta Busca piedad No la popularidad Busca estar Busca ser O estar bajo La cobertura Del omnipotente No estar descubierto De esa cobertura Busca el fruto No la fama La fidelidad Del hombre La encuentras La fidelidad Del hombre La encuentras En el favor De Dios Porque Dios Te va a dar favor Dice Proverios 26 Muchos hombres Proclaman su propia Lealtad Pero un hombre Digno de confianza ¿Quién lo hallará? Yo siempre digo Es como bichos raros ¿No? Pero yo creo que Dios puede encontrar A alguien fiel En nosotros Hombres o mujeres Puede encontrar A alguien que sea fiel Proverbios 28 20 Dice El hombre fiel Recibirá muchas bendiciones Dice Pero el que quiere Enriquecerse De prisa No estará Libre De culpa Es mejor Ir despacito Y ser fiel En donde Dios Te ha puesto Amén Que ser Que tratar De enriquecerse Rápidamente Haciendo cosas Ilícitas Yo te digo Es más Mejor ser fiel Donde Dios Te ha puesto Tal vez no es el trabajo Tal vez no estás ganando Todo lo que quieres ganar Pero mantente fiel No te metas A cosas Malas A cosas raras No trates De enriquecerte Rápidamente Es mejor ser fiel En tu trabajo Deja de estar pensando De hacer negocios Ilícitos De hacer cosas Malas Mantente firme Donde estás Que la promoción De Dios Llega Y yo te digo Es mejor ser promovido Por Dios Que promovido Por los hombres Es mejor ser promovido Por Él Y ver la bendición De Dios Derramada En tu vida Que ser promovido Por hombres Obviamente Los hombres Se van a dar cuenta Pero debemos Dice Ser fieles Y escuchar Esas palabras Bien Buen Siervo Y fiel Hace 29 años Y para todos Aquellos Que son nuevos Cuando nosotros Empezamos Tanto la construcción De este templo Y el edificio De las 76 ¿Sabe cómo empezamos? Vendiendo panelitas ¿Cuántos recuerdan Las panelitas? Las vendíamos En la librería A 100 pesos Pero estábamos Tratando de ser Fiel en algo Y vendimos empanadas Y todo lo que se nos ponía Al frente Lo vendíamos Cuando hacíamos bazares Vendíamos la cabeza De la lechona Y si la gente De la peleaba No es que alguien Dicen No es que ellos Empezaron No, no, no Empezamos vendiendo Panelitas Una a una Capuchinos Nos echamos una máquina De capuchinos Pero esa máquina Se autopagó Porque vendimos Capuchinos A la lata Pero estábamos Tratando de ser Confiables En algo Amén En algo Vendiendo panelitas En alguna cosa Tal vez hoy Tú te dices Pero mira Yo solo tengo El queso Para llevar Cuídalo No importa El ser fiel El tamaño De lo que O sea Para ser fiel No importa El tamaño De lo que tengas Lo importante Es que seas fiel Tú dices No, pero es que Mira Yo ya tengo La casa de fe Y vida Hace Hace Tanto tiempo Y solo tengo Dos personas Pues ser fiel Predícale a esas dos personas Anímalas Cuando llegue Cada jueves O cada viernes O cada sábado Tú lo haces Como que van a llegar No sé Veinte personas Y tú te preparas Y tú estudias Y tú oras Muchos no tienen Más incremento Porque no están orando Por esas personas Pero eso es otra cosa Eso se lo dejo a Néstor Que Néstor Hable con ustedes Pero fiel Con esas dos personas Fiel Dando su mejor Hablándole las palabras Sé fiel Con los diezmos Sé fiel Con esos diez mil pesos Da los mil pesos De diezmo Porque si tú no puedes Dar los mil pesos De esos diez mil Créeme Cuando recibas Diez millones No sé cómo vas a hacer Para dar un millón Empezamos en lo pequeño Empezamos siendo fieles En lo pequeño Empezamos en lo poco En las cosas que tienes No menosprecies las cosas Y Dios te ha puesto Lo que Dios te dé Dale gracias a Dios No quiere decir Que vayamos a estar allí Todo el tiempo No Dios no nos deja ahí Créame Dios No nos deja ahí Dios nos da incremento Bendición Abundancia Pero Él ha visto Nuestra fidelidad Y yo te digo Algunas personas No reciben No reciben ese incremento Porque no han hecho nada Con lo que tienen Y yo quiero que en esta mañana Ustedes se pregunten Señor ¿Qué has puesto en mí? ¿Dónde tú me quieres hoy? Tal vez sólo sé hacer esto Listo Señor Aquí está Y no lo voy a hacer Con ningún interés Únicamente Con el deseo De ser fiel allí Siendo fieles En todo Llevando Hablando la verdad Tal vez sólo en unas cosas Pero haciéndolo todo Sirviendo bien Haciéndolo de corazón Con todo nuestro corazón Con nuestra pasión Con nuestra mente Con todo lo que nosotros tenemos Vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado Vamos a ser fiel Con esas cosas pequeñas Vamos a procurar Dice Las cosas honradamente No sólo delante del Señor Sino también delante de los hombres Cuidando todo lo que hacemos Haciendo todo lo que Dios nos mandó a hacer Tal vez duela un poco al comienzo Pero vale la pena Tal vez no es ahí donde queremos estar Pero vale la pena Yo te digo Si nosotros no hubiéramos obedecido Al llamado de Dios No sé Igual lo que te digo Dios no se vara El varado es uno a veces Pero Dios no se vara Amén Eso es un comercial Pero es que estudiando eso Ese comercial lo tenía acá Lo soñé Mejor dicho Hay que cambiar ese Esa pauta publicitaria Eseco ya es hora La tengo acá Ese es un chiste interno Ok Entonces Pero bueno Dios no se va a varar con nada Dios te va a bendecir Dios te va a dar Dios ve tu corazón Y Dios va a honrarte Donde tú estás Quiero que veamos un video De este señor George Pero antes de ir ahí Sé fiel en las cosas pequeñas Antes de ir al video Que me pasé Como unas dos hojas acá Y yo veo que el pastor Está aquí sentado Entonces dice Seamos fieles en las cosas pequeñas Empieza Mira No sé Familia O trabajadores Empleados Sé fiel arreglando tu escritorio Ahí Mantén tu escritorio Limpio Sé fiel Si tú manejas El carro de tu jefe Sé fiel manejando El carro de tu jefe Límpialo Cuídalo Si tú quieres tener Una buena familia Honra a tus papás Amén Si tú quieres No sé Disfrutar Cosechar Cosechar Gasta tiempo Con tus hijos Tal vez no es No pienses que es algo grande Pero hay fidelidad Cuando lo haces Fidelidad Cuando nadie más Está viendo No sólo fidelidad El domingo Todos los días De la vida Y antes de que hagamos el video Quiero que vayamos aquí A Éxodo Y un poquito aquí De Moisés Bueno no voy a leerlo Pero si ustedes saben La historia de Moisés Él tuvo un altercado Con uno de los egipcios Y bueno En el altercado En la lucha que hubo ahí Él mató al egipcio Y dice que lo escondió En la arena Y Lo que hizo Moisés Fue ver a la derecha Ver a la izquierda No vio a nadie Pero se le olvidó Ver arriba Dios lo vio O sea no hagas nada Que tú pienses Ah como nadie me ve Puedo hacerlo Porque Dios Si nos está mirando Eres fiel A tu esposa Eres fiel A tu esposo Eres fiel A tu familia Cuando nadie Te está viendo Tú cuidas Lo que ves En el computador Ahí empieza La fidelidad Aún cuando nadie Me está viendo Soy fiel A mi esposo A mi esposa Algunas personas Son fieles Dependiendo de las circunstancias Somos fieles A Dios A nuestra familia A la palabra Todo el tiempo Tú sigues siendo fiel A tu esposo Tú sigues siendo fiel A tu esposa Gorda Flaca Como sea Tú no eres fiel Solo cuando piensas Ser fiel Tú eres fiel A la persona Si lo haces Si no lo haces Si se envejeció Si está todavía joven Si habla Si es callada Si trabaja O no trabaja Tú eres fiel En esas cosas pequeñas Es donde se demuestra Nuestra fidelidad Somos fieles Si ya les hablaba Del apartamento De las cosas prestadas Traten las cosas bien Traten las cosas Como si fueran suyas Y Dios Dios ve todas esas cosas Y ahora si vamos a ver El video De este señor George Bolt Un hombre muy agradecido Una noche tormentosa Hace muchos años Un hombre mayor Y su esposa Entraron en el vestíbulo De un pequeño hotel En Filadelfia Intentando conseguir Resguardo De la copiosa lluvia La pareja Se aproxima Al mostrador Y pregunta ¿Puede darnos Una habitación? El empleado Un hombre atento Con una cálida sonrisa Les dijo Hay tres convenciones Simultáneas en Filadelfia Todas las habitaciones Las de nuestro hotel Y las de los otros Están ocupadas El matrimonio se angustió Pues era difícil Que a esa hora Y con ese tiempo horroroso Fuesen a conseguir Donde pasar la noche Pero el empleado Les dijo Miren No puedo dejarles Marchar con esta lluvia Si ustedes aceptan La incomodidad Puedo ofrecerles Mi propia habitación Yo me arreglaré En un sillón De la oficina El matrimonio Lo rechazó Pero el empleado Insistió De buena gana Y finalmente Terminaron Ocupando su habitación A la mañana Siguiente Al pagar la factura El hombre Pidió hablar Con él Y le dijo Usted es el tipo De gerente Que yo tendría En mi propio hotel Quizás algún día Construya un hotel Y en ese caso Le buscaría Para que usted Fuese el gerente El conserje Tomó la frase Como un cumplido Y se despidieron Amistosamente Pasaron dos años Y el conserje Recibió una carta Del hombre Donde le recordaba La anécdota Y le enviaba Un pasaje De ida y vuelta A Nueva York Con el pedido Expreso De que los visitase Con cierta curiosidad El conserje No desaprovechó Esta oportunidad De visitar Gratis Nueva York Y acudió A la cita En esta ocasión El hombre mayor Lo llevó A la esquina De la quinta avenida Y la calle 34 Y señaló Con el dedo Un imponente edificio De piedra rojiza Y le dijo Este es el hotel Que he construido Me gustaría Que fuese usted El gerente El conserje Miró a nonadado Y atinó A balbucear Usted está Bromeando ¿Verdad? Puedo asegurarle Que no Le contestó Con una sonrisa Cómplice El hombre mayor Y así fue Como William Waldorf Astor Construyó El Waldorf Hotel Original Y contrató A su primer gerente De nombre George Sebald Tal era el nombre Del conserje En la noche lluviosa Obviamente George Sebald Nunca soñó Que su vida Estaba cambiando Para siempre Cuando realizó Su ofrecimiento Para atender Al señor Waldorf Astor En aquella noche Tormentosa No tenemos Muchos Waldorf Astor En el mundo Pero un jefe Satisfecho O un cliente Sorprendido Pueden equivaler A nuestro hotel Waldorf Personal Vas a ser tú Esa persona Vas a ser tú El que dé Y haga el mejor Trabajo Vas a dar Tu mejor Y si lo vas a hacer Yo te digo Debes proponerlo En tu corazón Hoy Porque el enemigo De la fidelidad Se llama olvido Tú puedes decir hoy Y si no lo haces Vas a olvidarlo Tienes que ser fiel A lo que tú Has prometido Tienes que ser fiel A las promesas Que has hecho Fiel Fiel en las cosas Pequeñas Fiel a tu esposo Fiel a tu esposa Fiel a tus hijos Nunca olvides La fidelidad Que tú le prometiste El uno al otro Nunca Te quejes Del empleo Que te está ayudando A tener un ingreso En tu vida Nunca rompas Una amistad Sé fiel Sé fiel Con todo lo que tienes Nunca olvides Es el valor De ser Una persona fiel Y yo te digo La fidelidad En la tierra Tiene recompensas Eternas Tiene recompensas Eternas No viva solamente Por las cosas Terrenales Vive Por lo eterno También Su Señor Le dijo En Mateo 25 23 Su Señor Le dijo Bien hecho Siervo bueno Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Y yo te digo Ese debe de ser Relatir de nuestro corazón El ser fieles En todo lo que Dios Nos ha llamado En ser fieles A pesar de las circunstancias A pesar si nos han ofendido A pesar de que si nos saludan A pesar de que si alguien Nos dice gracias A pesar de cualquier desánimo Que hayamos tenido Vamos a ser fiel Sé fiel a tu iglesia local Si Dios te colocó En esta iglesia Sé fiel No somos perfectos Pero amamos a Dios No somos perfectos Tal vez tenemos Muchos errores Tal vez hay muchas cosas Que mejorar Pero amamos a Dios Y creo que eso debe de estar Por sobre cualquier cosa Y hacemos todo Porque queremos ver A tu familia Sentada Un día En este lugar también Queremos ver Que tú y tu casa Sirvan al Señor Y por eso hacemos Lo que hacemos Hemos sido fieles Por casi 30 años La iglesia El próximo año Cumple 30 años Hemos sido fieles Yo creo que hemos sido fieles Y vamos a continuar Siendo fieles Si en lo poco Fuimos fiel Imagínate ahora Con todo el agradecimiento Que le tenemos al Señor Vamos a seguir siendo fieles Y quiero animarlos A que tú con nosotros Sigamos fieles A lo que Dios nos llamó a ser Voy a invitarlos A que se coloquen en pie En esta mañana Dios es bueno Él es el más fiel Si quieres aprender De alguien fiel Aprende de Dios Aprende de Dios Aprende de Dios Aprende de Dios Aprende de Dios